Keitel se dedica a la fabricación de equipos de climatización industrial, tanto equipos estándar como equipos a medida, para satisfacer necesidades de clientes, sobre todo internacionales. En el DIMASD hemos desarrollado muchas soluciones para poder mostrar en tiempo real a nuestros clientes los consumos reales de los equipos, las producciones reales de nuestros equipos, eso es un poco diferente también a lo que hacen otros fabricantes. Hay muchas ideas que si no tuviéramos distintos apoyos como el de la agencia de ideas, pues no podríamos llevarla a cabo. Somos un poco los diferentes, somos pequeños en comparativa con los grandes fabricantes. No perder la comba de la innovación, seguir estando muy atento a cómo va cambiando el mundo. Con Gracias por ver el video.